¡Hola, dameteros! ¿Cómo están? Ya extrañaba mucho darles la bienvenida, aunque mis compañeros no le hicieron nada mal, ¿eh? Se ve que le echaron muchas ganas. Pero quien también le ha echado muchas ganas últimamente es el futbolista mexicano del Real Betis, Diego Lainez, quien después de mucho esfuerzo recibió un tremendo notición de su entrenador. ¿De qué se trata? Eso y más te lo platicamos, por lo que no te despegues de tu pantalla que mexicanotas comienza. Aunque Miguel Herrera diga que Diego Lainez se fue muy fresco al fútbol de Europa, el ahora entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, expuso algo que seguramente Lainez se moría por escuchar, pues tal como lo dio a conocer el periódico Record, Pellegrini considera que Lainez tiene una gran proyección profesional y explicó que ya trabaja para pulirlo y consolidarlo en una liga tan competitiva como la española. ¡Eso es todo, Dieguito! Ya ves, el que persevera alcanza. Pero ojo, que Lainez no es el único joven al que debe prestar atención el fútbol mexicano, sino también una nueva joya que juega con el San José Airquakes de la MLS. Similar al caso de los jóvenes cracks Luca Romero y Alejandro Viniegra, quien tienen la posibilidad de jugar internacionalmente con México y con otras selecciones, ahora hay un nuevo talento que podría ser pescado por el tri. Claro, si es que los Estados Unidos no se lo ganan antes. Y se trata del chavo de 16 años, Kate Cowell, quien juega para el San José Airquakes de la MLS y posee raíces mexicanas por su mamá. De acuerdo a reportes de Mediotiempo, Kate se destaca por su velocidad y fortaleza física pese a su juventud, virtudes que le han permitido competir a nivel profesional, por lo que esperemos en selecciones nacionales de México se pongan las filas para que no se les escape este talentoso crack. Pero si de jugadores habilidosos hablamos, sin duda tenemos que mencionar al mediocampista de León, Luis Montes, a quien una leyenda de la América candidateó para convertirse en el próximo fichaje azul crema. Si hay alguien que entiende y siente el americanismo como pocos, ese es el excrack chileno Carlos Reynoso, mejor conocido como El Maeto, quien en una entrevista reciente con Diario Marca consideró a Luis El Chapito Montes como el jugador ideal para la América, ya que si bien posee una edad avanzada para el mundo del fútbol, con 34 años, también tiene una gran personalidad que le permite jugar al máximo nivel en cualquier cancha del país, similar a la de Rubén Zambuesa, quien precisamente está firmando una tremenda temporada en el torneo Guardianes 2020. Ah, no lo sé, creo que no sería malo llevar un poco de experiencia y calidad como la del Chapito Montes a la plantilla de la América, ¿no creen gambeteros? Pero hablando de cracks que podrían recalar en otro equipo, de acuerdo a información de récord, un elemento de los tígeres podría ir a una exótica liga del otro lado del charco, y se trata del zaguero Carlos Alcedo, porque en el trap no sport del fútbol de Turquía ya habría puesto una oferta sobre la mesa del equipo del Tuca Ferretti, sin embargo, la negociación está un tanto atorada, ya que el club turco desea un préstamo con opción a compra, y los tígeres desean venderlo totalmente. En caso de que se concrete la salida de Salcedo, cuenta como baja o como refuerzo para los tígeres. Como anteriormente se los platicamos aquí en Las Mexicanotas, amigos, las chivas de Víctor Manuel Bucetich analizaban modificar a su portero titular para el duelo de esta noche ante el Necaxa. Pues luego del feo error de Toño Rodríguez ante el Querétaro, por el cual de hecho el portero publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, se habló de que sería relegado a la banca. Sin embargo, más allá de la decisión final de Bucetich, ¿ustedes creen que las chivas tienen al portero que se necesita en el club? ¿O deberían de salir a fichar uno nuevo? Porque entre los errores de Toño, las inseguridades de la afición ante Raúl Gudiño, las irregularidades de Miguel Jiménez y la inexperiencia de Antonio Torres, el arco del Guadalajara no luce nada bien. Díganme qué piensan en los comentarios, gambeteros, al igual que en la encuesta que dejaré en mis redes sociales donde compartiré las respuestas más recurrentes. Y nos vemos el lunes con mucha más información. ¡Los quiero! ¡Adiós!